El Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo muy especial con ese protocolo de destrucción de droga que creíamos que era fundamental. Bien lo sabe Javier como subdelegado del gobierno en Cádiz y bien lo saben muchos de los depósitos que teníamos en condiciones peores y que en este momento se están anexionando para mejorar sus condiciones y para intentar que todo lo que se incauta se pueda destruir con una prueba del juez. Los jueces en este caso están colaborando, los ministerios están firmando acuerdos rápidos y eso es muy importante para darles cifras como que muchas toneladas de las que llegan y se aprenden realmente son destruidas inmediatamente gracias a la colaboración de la Administración de Justicia y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Agencia Tributaria y también Aduanas y los puertos.